Saludos amigos, miren que yo no quería hacer video de Marvel Legends porque hay muchos videos respecto, pero esta figura lo vale especialmente porque es de las biografías y los personajes más padres a mi gusto en relación a los místicos y hechiceros de la magia negra. Y tenemos al famoso brother Voodoo o el hermano Voodoo, les invito a que vean su biografía, está muy interesante, rápidamente les voy a decir que este es el último de su estirpe, este es un haitiano que tiene poderes súper místicos y su nombre verdadero es Jericho Drum. Y aquí está, fíjense que tiene una espectacular hidra en la parte de su apariencia y me gustaría que le hiciéramos un acercamiento para denotar cómo está su presencia. Tiene puntos buenos y puntos malos les voy a decir, empecemos a denotar lo bueno, lo bueno está en que pues su aspecto es muy especial, lo vamos a ver desde esta perspectiva. Es muy, muy, muy padre, sus ojos los tiene en blanco y tiene un símbolo ahí en la frente, tiene un mechón de cabello blanco, como una especie de, este, cómo se les dice, lunares capilares, para que se vea así en blanco. Y pues aquí lo tenemos, este cuate realmente es algo muy chido y vamos a ver otros detalles importantes que tiene esta figura. Uno de los errores que Hasbro tiene, y por eso ya también ya no quiero sacar figuras porque no me gustan las figuras de mala caída, es que cuesta mucho trabajo pararlo, pues no sea un acercamiento. Bueno, es a lo que me refiero, bueno, vamos a apreciar cómo tiene un esculpido muy bueno, a mí me gusta, no me tocó una figura dañada en pintura porque hay algunas que vienen muy mal en pintura. Tiene aquí esta vara, esta vara mística que se convierte en, pues, en algo energético, del cual salen dos rostros que ahorita vamos a ver. Solo que quise apreciar desde esta perspectiva la parte física de la figura, trae dos brazaletes cobrizos de un lado y del otro. Una mano la tiene extendida, de hecho es más grande esta mano, por lo que pude ver, no le pertenece propiamente a este molde, no sé a quién le pertenece. Y tiene una especie de acabado como si fueran huesos, huesos pintados. Y algo padre es que como todo hechicero, trae esta especie de cinto en tela. Vamos a ver la parte de atrás de este cuate. Bueno, este cuate trae esta capa que se ve que ha sido con muchas batallas, está rasgada, rasgada y tiene un leve sombreado. Aquí vamos a ver los rostros que salen de la vara mística, que son propiamente unos diablos, demonios, que están buscando salir de esa vara para ir tras la víctima. Esto es muy muy divertido, el poder que salgan estos cuates. También contiene estos cráneos que vienen a su lado, todo vudú, sacerdote vudú, debe tener este tipo de cosas y también se cae. Bien, les digo, ese es un error terrible, que aquí en las articulaciones, no sé, vienen un poco chueconas y no tienen estabilidad. Eso hace que la figura se caiga y vamos a ver la articulación de esta sensacional figura. Bueno, ya vimos rápidamente lo que es esta vara mística, que se supone que da un efecto de madera oscura. Y de aquí toda la parte energética, que es azul translúcido, ya vimos los demonios que salen. Y también tienen una sombrea, una difuminación en blanco o color más claro para que se vea la parte energética de estos cuates. Ahora, pues la movilidad de este cuate es la convencional de una figura de Marvel Legends, ¿no? Legends. Todas las articulaciones esperadas de una figura de este tipo, como lo son los brazos. Normalmente vienen rígidas, esta ha tenido la suerte que vienen rígidas, no las muevo mucho, pero pues son las articulaciones que uno espera de cintura, en fin, ¿no? Torso, tobillos, doble articulación. O sea, la articulación, pues yo creo que no hay tanta bronca, incluso de aquí, todo, ¿no? No hay necesidad de moverlo. Pero te digo que el principal problema que tiene, pues ya te lo mencioné cuál es. Y pues yo espero que les haya gustado este video. Este video lo quise hacer para mis suscriptores, amigos, aquellos que les guste este tipo de figuras. Y les adelanto que el próximo video será una figura de Max Steel, que va a estar muy sensacional. Lo vamos a hacer a mi manera y una figura muy diferente. Me despido y hasta la próxima. Suscríbete si te ha gustado. Si es la primera vez que me ves, hasta la próxima.